De todo Chile, el maritero, Juan el Chávez, el Chávez, el Chávez, el Chávez Para bailar, yo salí a instalar, con este nuevo tema que se va, con el Chávez, la mamita, tu velón Vamos, amiguita, que tuve entre tu y yo, siento tu cuerpo, dale, ven, vuelvelo Cositas ricas, quiero irme contigo, decidete, let's go Mamita, 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 plaquita, bonita, lliquita, 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 frivito, bellita Niña, bonita, baila esta bobita, que estás pegadita Paquita, mamita, baquita, mamita, plaquita, bonita,iquita, lliquita, lliquita, limpita, Pequita, marita, limita, bonita, baila esta bobita, que estás pegadita De tu ritmo nuevo, mamita cosita, tu nuevo juego O te encanta cuando le estoy yo me apego, y rápido quemo con todos mis juegos Mi gente de barrio con entonados, mamita cosita, to' esta pegao El mundo es ojo corto, el más ranqueado, sea donde sea, porque no pasao. Fikey, esto sí está bueno, inyecta a la gente, le da el veneno. Le gusta a todo el mundo cuando yo sueño, atento al barrio, todo va sin freno. El sueño, de tirar pa'lante, de tu con la liga, de ser cantante. Fikey, junto a este afro, todo el mundo rima, así que a men, let's go. Bonita, mamita, patita, mamita, patita, bonita, lliquita, lliquita, primita, primita, mi niña bonita, baila esta cosita, que está peladita. Bonita, mamita, patita, mamita, franquita, bonita, bonita, vivita, primita, primita, mi niña bonita, baila esta cosita, que está peladita. Que traigo el pa' to' los party, buena noche gente, llegó su daddy, quiero que la mami muevan su party, que andamos de pata como un safari. Todo el mundo bailando, todo el mundo brincando, mi gente de barrio, que lo está pasando, que con este ritmo yo estoy arrastrando el mejor en el toro, estoy demostrando. Fikey, que de lejos soy el más ranqueado, hasta por la pierna me ha preguntado, tanto el periodista me siento agobiado, quiere que todo el mundo cante en todos lados. Eso está hecho pa' las princesas, el más ranqueado de antes a la fecha, gracias al apoyo de toda la gente, los wikis, el diwa, viviendo presente. Mamita, papita, mamita, flaquita, bonita, que quita, que quita, que quita, primita, primita, mi niña bonita, baila esta cosita, que está peladita. Mamita, mamita, papita, mamita, plaquita, bonita, que quita, que quita, quita, primita, primita, mi niña bonita, baila esta cosita, que está peladita. Mamita, mamita, que por entre tú y yo, siento tu culo, vale, vengo a verón. Tu simpática, quiero irme contigo, decidete mi flow. Mamita, mamita, papita, baila esta cosita, que está peladita, mi niña bonita, baila esta cosita, que está peladita. Oye, de todo Chile, todo Intero, Juan el Chame, 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 el Chame. Guayy, Juan, tu sualo, está en tu mano, que el Señor lo vendía. Jajaja